Yo me hice one love, one love, sweet record music Y he dado tanto por ti, tanto por mi Lo dejé todo cuando te conocí Suena y se escucha, me dejé mucha De la energía que tengo en escribir Y solo gracias a ti me siento feliz A quedarme con lo positivo aprendí Y el momento en que todo falla El bote se desencalla, puedo volver a subir Y un movimiento que se extiende Quien lo sabe lo siente One love, one blood en cada continente Una vibra positiva con letra consciente Y una forma de mirar la vida diferente Sé que no soy un delincuente Para hurtar la marihuana no soy un demonio